¡Hola queridos Ruimembers! Gracias por visitar mi canal una vez más. Para aquellos que aún no me conozcan, yo soy Ruimán Sinapsis. Y el día de hoy quiero hablarles de España como destino para emigrar. ¿Será el mejor país del mundo para emigrar? Te lo cuento todo, quédate hasta el final. ¡Vámonos! Pues así es amigos, hoy quiero hablarles de España como destino, no turístico porque es increíble si lo quieres como destino turístico. Pero es que además puede ser una opción bastante importante a tomar en cuenta para aquellos que estén pensando emigrar de su país. Si la situación en tu país es caótica y por X razón quieres emigrar o porque eres una persona aventurera y quieres explorar nuevos mundos, quizás España sea una opción a tomar en cuenta. Número 1. La tranquilidad laboral. A esto no me refiero específicamente, está inundado de opciones para trabajar porque lamentablemente la situación laboral en España no es la mejor. Pero me refiero especialmente a las condiciones laborales. En realidad si tú ya cuentas con un trabajo en España, a través de los años se ha luchado mucho por ciertos beneficios sociales. La verdad que es un sistema que dentro de todos los problemas que pueda tener es bastante solvente. Es algo que le da cierta tranquilidad y estabilidad al trabajador. Así mismo es un país donde tienes tu jubilación garantizada, es un país donde el horario laboral no suele ser extenuante. Entonces a nivel laboral la verdad que te da esa, o por lo menos cumple un poco con ese estereotipo del trabajo en España, relajado, donde no vas a dejarte la vida ahí. Todo también depende de la profesión que vayas a desempeñar, claro. Por otro lado está la comida. No hay una comida más exquisita que la española. Muchos quizás puedan discutir esto, claro está, para entre gustos y colores. Pero la verdad que la comida mediterránea es conocida por ser una de las comidas más saludables, más recomendada por dietistas a nivel mundial. Y la dieta española suele ser rica en este tipo de dieta. El aceite de oliva es el oro dorado de acá de España, los mariscos, la paella, los embutidos. Tienes una gama increíble porque además cada comunidad tiene sus comidas típicas en un espacio tan pequeño, en un país mediano, de mediano tamaño, tengas esa riqueza gastronómica tan amplia. La verdad que si eres un gordito como yo es algo a tomar en cuenta cuando vayas a emigrar. Punto número 3 es a nivel económico. Repito, España quizás esté pasando, especialmente ahora en la pandemia, por una situación de desempleo importante. Pero si tú eres una persona que trabajas en España, que tiene su trabajo fijo, España es un país relativamente económico para vivir. En España te vas a ahorrar muchísimo en seguridad social, o sea, en médicos. Te vas a ahorrar en educación. Te vas a ahorrar dinero en muchas cosas básicas que a lo mejor en otros países no. Si vienes de Latinoamérica, probablemente tu primera opción para emigrar siempre va a ser Estados Unidos o Canadá. Pero yo te invito a que penses también en España porque te brinda unas opciones increíbles. Además de que también en España, y este es el punto número 4, a veces es más sencillo conseguir los papeles. Es relativamente fácil o por lo menos menos complicado que otros países conseguir papeles para regularizar tu estatus migratorio. Por lo tanto, te da esa estabilidad para tú poder hacer tus proyectos de vida tranquilamente. Punto número 5, quizás es algo más personal, por lo menos a mí me encanta el hecho de que puedas viajar siempre en vacaciones. Si tú tienes tu trabajo fijo y tienes ciertos ahorritos, la verdad que no es tan complicado moverte, por lo menos dentro de Europa. Recuerden que todo el territorio Schengen, conocido como la frontera de Europa como tal, te permite moverte sin necesidad de pasaporte. Simplemente con tu documento de identidad puedes moverte por todo lo largo y ancho de Europa, de este territorio Schengen. Puedes ir a países como Bélgica, Holanda, puedes ir a Italia, Francia sin ningún problema y es relativamente barato. Eso es realmente un punto a favor. Y por último y no menos importante, la seguridad. Yo personalmente como venezolano era uno de los factores más importantes a tomar en cuenta cuando decidí venirme para acá. Ya yo a lo último en mi país tenía pesadillas de que me atacaban, de que me pegaban un tiro, cosas así súper dramáticas. Porque la situación en nuestros países allá en Latinoamérica, la verdad que en cuanto a seguridad, son caóticas. Mientras que acá en España, la verdad que la seguridad es algo envidiable. Puedes salir a la calle sin ningún problema, sea a la hora que sea. O sea, claro, siempre van a haber casos y debes tener cierta precaución. Pero no se ve esa violencia que se ven en países como el mío, en Venezuela, donde casi que para quitarte un reloj te quitaban la vida. Eso es un grandísimo punto a favor para este país. Si lo que buscas es tranquilidad, definitivamente España es tu destino. Chicos, sin nada más que decir, me despido de ustedes. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, no te olvides de darle like, de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te siga recomendando todos los videos que voy subiendo a este canal. Será hasta la próxima. Los espero por acá en España cuando quieran.